Chonta Chonta Pacífico Idílico De palma fue Chonta Cólico Armónico Sonido es Chonta Pacífico Idílico De palma fue Chonta Cólico Armónico Sonido es Las vueltas que ella da En el aire ella levita Cuando salta Cuando gira Cuando baila sobre el mar Ella y solo ella Su sentir súper civil El edén Qué nivel Sabe bien cómo se da Mami Mami dale suave Mami dale suave Por allá no late Mami Mami dale suave Mami dale suave Come esos aguacates Chonta Pacífico Idílico De palma fue Chonta Cólico Armónico Sonido es Chonta Pacífico Idílico De palma fue Chonta Cólico Armónico Sonido es Ella sí sabe volar Ella sí sabe cantar En la profundidad Ella es sublimina Ella sí sabe perrear Ella sí sabe bajar También le gusta mucho Chatear por el whatsapp Mami Mami dale suave Mami dale suave Mami dale suave Por allá no late Mami Mami dale suave Mami dale suave Con besos aguacate Mami dale suave 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 De palma fue Chontan Cólico Armónico Sonido es Chontan Pacífico Idílico De palma fue Chontan Cólico Armónico Sonido es Chontan Pacífico Chontan